Les doy la bienvenida a este nuevo top 3 de noticias del mercado de autopartes en Aftermarket International. Comencemos. El mercado de neumáticos sin aire sigue expandiéndose. Coherent Market Insights, la organización global de consultoría e inteligencia de mercado, pronostica que el mercado de neumáticos sin aire supere los 95 mil millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.2%. SMP adquirirá al proveedor europeo de recambios Nissens Automotive. SMP comunicó que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir a Nissens, un fabricante distribuidor europeo de productos de refrigeración y aire acondicionado para motores de posventa. Inapis Automecánica, el evento insignia de MS Frankfurt en México. El encuentro se llevó a cabo del 10 al 12 de julio, reunió a más de 500 expositores nacionales e internacionales en un espacio de 29 mil metros cuadrados. Tuvo aproximadamente 27 mil visitantes. Si te gustaron estas noticias y quieres leerlas completas, te invito a que ingreses a www.aftermarketinternational.com Síguenos aquí mismo en LinkedIn y en nuestras redes sociales como arroba aftermarketinternational. Mantente actualizado de todas las noticias de la industria automotriz. ¡Nos vemos!